Música La guirnalda de metáforas Acordáis que en la clase pasada estuvimos viendo la diferencia entre comparación y metáfora y las metáforas las puras y las impuras Pues eso lo vamos a practicar hoy haciendo nuestras propias metáforas, nuestras comparaciones en estos triangulitos Cuando terminemos le vamos a colocar una cuerdita y vamos a hacer una guirnalda y vamos a decorar la clase con ella ¿Vale? ¿Alguna duda? Pues venga, empezamos No ha pedido Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video